...mesa de trabajo. Están sacando gente de acá y están contratando acá y la gente está sentada viendo esa situación. Es indignante y lamentablemente es denigrante para los trabajadores que se están quedando sin el mango para amarse y mandar a los pibes a la escuela. Entonces pongámonos un poquitito la mano en el corazón, seamos humanos y pongámonos a trabajar todos juntos. ¿Por qué te piensas que no vamos a estar trabajando juntos? Lili, te lo digo a vos, se lo digo a Gustavo, se lo digo a Claudio, se lo digo al sindicato, se lo digo a Dios, tiene que ser. O sea, pongámonos a laburar en que la gente no pierda laburo porque estamos todos mal, estamos todos mal. Y lo que estamos reclamando en el corralón, Lili, 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 y los que estamos en el corralón somos trabajadores que estamos pidiendo salarios dignos, estamos pidiendo laburos dignos, no somos nosotros delincuentes, por eso no nos vamos a meldentar, porque no somos delincuentes, como dijeron, no somos chorros, no somos chorros, no somos delincuentes, no somos vagos, somos todos trabajadores que venimos todos los días a laburar para nuestros pibes, y eso es lo que estamos pidiendo, y vamos a seguirlo pidiendo hasta que alguien nos dé una respuesta. No persigan a la gente, no persigan a la gente, ¿saben qué? El decreto de MIDEI nosotros lo estamos viviendo ya acá, como se están manejando, ya lo estamos viviendo, porque nos persiguen a la gente, nos niegan derechos, nos niegan derechos constitucionales. Todos los derechos que fueron ganados en la calle y con la lucha. Los compañeros, estamos todos allá, los trabajadores están todos en el corralón y en los diferentes sectores reclamando por sus compañeros que se quedaron sin el pan de todos los días. Así que vamos a seguir estando ahí, hasta que ustedes como funcionarios se pongan de acuerdo para realmente trabajar por y para los ciudadanos de Plaza Huincol, porque los que están, los que se fueron, y los que vienen, son todos ciudadanos de Plaza Huincol que merecen ser dignos trabajadores. Así que nos vamos a seguir quedando hasta que nos den una respuesta a todos. ¡Bien, Marcella! Y que tengamos una conversación adentro. Se va a retijar entonces. Le puedo repetir que toda mi vida fui gremialista y toda mi vida estuve en la calle defendiendo el derecho de los trabajadores. Bueno, ahora ponete un momento. ¡Una ciudad, la ciudad, la ciudad! ¡Una ciudad! ¿Cómo vamos juntos a trabajar? ¡No me digan a mí! ¡No me digan a mí lo que sea! ¡Así me hago! Lo que es estar lleno de goma y de tinado y todo. ¿Te parece digno? ¡No me lo digan! ¿Te parece digno? ¡Porque así ganamos los derechos de los trabajadores! Y esos derechos son los que ahora están siendo vulnerados desde Nación. ¿Te parece digno estar desemanieingos? Va a entrar la consulta con vómito, con fiebre. Nadie se ha acercado, ninguno de los de acá se ha acercado allá. ¿Te parece, amor? Hay niños, están todos. Espérenme, que entro. Vemos a ver cuántas personas van a poder entrar en la sala para que puedan pasar y conversamos. ¿Tienen agua fresca? ¿Necesitan agua fresca? Desde el sindicato le están diciendo a los compañeros que el reclamo que están haciendo es ilegal. En la Constitución, en el artículo 40, los trabajadores tienen derecho a hacer huelga. Y nosotros estamos haciendo huelga. Así que estamos sobre un derecho que nos corresponde y lo vamos a seguir estableciendo. Igual, saben que en el contrato no están haciendo huelga, mi amor.